Que padre ser hombre de vez en cuando Hola como están yo soy Carlos Briano y el día de hoy les quiero explicar algo bien padre Cuantas veces no nos ha pasado que queremos grabar un video de noche y la luz se ve de la verga Esta es la iluminación que me da cuando grabo con los focos de la casa Hay cuatro focos en el techo y aún así la iluminación es muy mala Pero Briano yo quiero grabar videoblogs que se vean padres como los tuyos Ya me conseguí la 60D pero me sale el video negro Ustedes pueden conseguir una cacerola como esta en cualquier ferretería O ya sea en Home Depot o incluso en Walmart Esta madre tiene para poner tu foco y unas pinzitas para atorarlas en cualquier lado que esté frente de ti Aquí el foco es muy importante Este foco es de 5100 lúmenes Es de los grandotototes y estos los puedes conseguir en tiendas de iluminación Y no en Estere no venden estos focos Cabe recalcar que tampoco son muy baratos Los puedes conseguir desde 300 pesos Pero el precio regular es de 800 pesos Entonces si es una inversión bastante cara Una vez que lo prendas Vas a estar mejor iluminado Pero que pasa Lo que sucede es que no hay suficiente luz Y terminamos grabando un video feo como el de la Prechus Ahora ya conocimos las cacerolas Ahora también tenemos estas como fotolámparas Esta es como la misma cacerola Y tiene un tripié con el que se sostiene Y este es muy cómodo y muy padre porque lo puedes acomodar donde quieras Justo enfrente de mi tengo dos de estas lámparas que voy a encender Aquí tengo una y aquí tengo la otra Ahora ya me veo muy bien Pasa algo acá Aquí se ven mis sombras y no puedo levantar mis brazos ¡No! La verdad es que aquí ya tengo una iluminación bastante decente Pero no es en realidad la mejor iluminación ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos matar esta sombra Así se llama matar la sombra Es cuando la quitas Entonces esta tercera lámpara que tengo aquí con este foco Lo voy a poner en el fondo para que no se proyecte nada de sombras ¡Y listo! Solo tengo tres focos Entonces acá todavía se nota Entonces es como que también ver donde acomodar los focos Tal vez acabo de mover los dos focos que estaban atrás Puse uno de este lado Otro acá Y otro acá ¡Y listo! Ya no tengo sombras Y esta es la forma ideal de iluminarse para que salgan muy bien sus videos Y para que ustedes puedan hablar y expresarse y decir todas las ideas que tienen Sin que nada distraiga la atención de las personas que los están viendo a través de sus computadoras en casita Recuerden que siempre en sus videos tienen que tener un fondo bonito, algo agradable No se saturen con posters o con juguetes Si lo hacen háganlo de una forma ordenada como en los videos de H.K.O. Digo lo demás puede estar hecho un mierdero Siempre y cuando la toma salga impecable Y pues bueno ahora les voy a enseñar el set Digo porque la verdad está muy desordenado Pero para que vean como es que están acomodadas las luces Ahí están Tres lámparas Ahí está H.K.O. editando Y en efecto esto es un mugrero total Solo hice la basura de lado, las pelucas y así Y pues nada mis bebés ya saben que yo los quiero chingos Denle like al video, suscríbanse Si quieren conocer más técnicas para mejorar sus videoblogs No olviden dejar sus dudas y sus comentarios aquí abajito Yo soy Carlos Briano y recuerda que ahora tú y yo somos el movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!